Roma soy yo, obra de Santiago Posteguillo 11. Memoria in memoria, un nuevo escipión Territorios en disputa con los cimbrios y teutones, sur de la Galia, 105-103 a.C. Quizá los dioses romanos se apiadaron de la ciudad del Tíber ¿Le satisfizo aquel brutal sacrificio? Difícil saberlo. En cualquier caso, los cimbrios, los teutones y el resto de los pueblos bárbaros del norte no marcharon directamente sobre Roma tras Araucio Se entretuvieron por el sur de la Galia, e incluso algunos hicieron incursiones por Hispania Eso les dio un tiempo precioso a los romanos para reorganizarse Y, como cada vez que las circunstancias ponían a Roma al límite de su resistencia El Senado eligió al que consideraba mejor de entre todos ellos para comandar un nuevo ejército Frente a Aníbal, Roma presentó a Escipión el africano Ahora necesitaba un nuevo Escipión Cayo Mario era el mejor militar del momento Había puesto fin a la larga guerra africana contra Yogurta y se le reclamó en Roma Donde fue designado como cónsul con el mandato de reclutar un nuevo ejército Y acudir al norte para restablecer la seguridad de aquella frontera Había aprendido a combatir bajo las órdenes de Escipión Emiliano en Numancia Nieto por adopción de Escipión el africano Mario no era un Escipión Pero sí lo más parecido que tenían al legendario líder que derrotó a Aníbal Reunió un ejército consular con dos legiones de 6.000 legionarios regulares más dos alae A los que añadió miles de auxiliares reclutados entre los más pobres de la ciudad de Roma Para ello tuvo que torcer todas las normas y regulaciones de reclutamiento Un soldado romano debía ser propietario en mayor o menor medida Y reunir él con sus propios fondos el material necesario para el combate Desde armas y escudo hasta corazas y manaje para la vida diaria en campamento Pero Mario sabía que no había suficientes hombres en Roma que Después de 7 años de guerra en África Estuvieran en condiciones de aportar todo ese material Mientras que desarrapados y gente de la plebe de Roma sin dinero había mucha Miles de personas que no tenían nada y, en consecuencia, nada tenían que perder Y sí, en cambio, mucho que ganar combatiendo si se les ofrecía los medios para ello y algo revolucionario Un sueldo que se denominó salarium En la medida en que muchas veces se pagaría a los legionarios con sal Esencial para conservar alimentos También habría dinero contante y sonante Se trataba de dar una paga regular a los legionarios y los auxiliares Dinero más allá del reparto de un posible botín en caso de victoria Aquello representaba una oportunidad inédita para muchos Y muchos fueron los que acudieron a la llamada del cónsul Caio Mario Hasta 35.000 hombres armados concibió reunir Y con ellos se desplazó al norte El senado veía con inquietud las revolucionarias maniobras de Mario para el reclutamiento Con esa forma de saltarse las leyes para incorporar a parte de la plebe de Roma al combate Las circunstancias eran límite Tenían que interponer una fuerza armada entre los cimbrios y teutones Que campaban a sus anchas por el sur de la Galia Y una Roma que estaba totalmente desprotegida Los optimates que dominaban el senado dejaron hacer a Mario Pero le asignaron a Sila Uno de los más conservadores de entre ellos como legatus de una legión Debían tener vigilado al jefe supremo de aquel ejército inédito Aquel era el primer ejército profesional de Roma ¿Hacia dónde conduciría todo aquello? La desconfianza entre Mario y Sila ya era patente para todos El cónsul se hizo acompañar por oficiales veteranos de sus años en África Gente en la que pudiera confiar a ciegas Como Sertorio y otros Y empezó la campaña del norte Y todo fue extraño Mario no solo había pensado en cambiar la forma en la que se pagaba el ejército Sino también su adiestramiento Los legionarios cobraban dinero regularmente Pero vieron endurecidas sus condiciones en los campamentos establecidos en la Galia Mario recordó la disciplina impuesta por Escipión Emiliano en el asedio de Numancia en el que participó Y además había vivido la larga guerra de África Había aprendido que el adiestramiento era clave De modo que lo intensificó Así como las labores de fortificación de cualquier campamento Y también se redujo el número de los calons Esclavos o sirvientes De los que los legionarios pudieran disponer La idea de Mario era hacer de sus legionarios auténticas máquinas de guerra En los largos desplazamientos los obligaba a trasladar un peso descomunal en material bélico Y utensilios de carpintería, herrería, menaje, etc. Cada soldado se veía forzado a cargar con decenas de kilos a su espalda Pronto, en Roma hablaban de que Mario no quería legionarios Sino mulas de carga De manera despectiva Los optimates comenzaron a denominar a los legionarios las mulas de Mario Y reían Otros, como Metelo Numídico y su hijo Metelo, el Tartamudo Lo observaban todo con desconfianza creciente Pero confundidos Aún así El cónsul hizo caso omiso a aquellos comentarios Solo tenía claro que sus hombres cobrarían un salario regularmente Y que se lo iban a ganar El mismo se estableció con sus tropas en la desembocadura del Ródano Los cimbrios y los teutones no atacaban Pasó el año entero sin un combate de entidad El senado aceptó prorrogar el consulado de Mario durante el año 104 a.C. Todos esperaban que el cónsul por fin Ordenara el avance de sus tropas Pero Mario no lo hizo Se atrincheró en el sur del Ródano Y ordenó a sus soldados que excavaran Un canal que hiciera navegable el delta del río Para los barcos de aprovisionamiento que llegaban de Roma El canal Una obra descomunal y agotadora Para los legionarios que trabajaron en ella durante meses Se denominó Fosa Mariana Con aquel canal Mario consiguió mantener a sus hombres en forma Por los duros trabajos necesarios para acometer semejante obra Y disponer de una fuente de abastecimiento segura Rápida y directa con Roma Que ni los cimbrios ni los teutones Carentes de flota Podían contar Sin embargo Pasó el año completo Y ni los bárbaros atacaban el campamento de Mario Ni el cónsul ordenaba una incursión de envergadura Contra los territorios dominados por los cimbrios y los teutones Los bárbaros observaban Como lo hacían los senadores de Roma Y nadie entendía aquella eterna dilación A la que Mario estaba sometiendo a todos Los soldados empezaban a impacientarse Y a pensar si realmente su cónsul Su líder Deseaba dirigir aquella guerra Los oficiales veteranos de África Que conocían bien a Mario Y sabían de su mente calculadora Confiaban en su jefe supremo Aceptaban que tendría sus razones Para aquella larga espera Llegó el año 103 La situación seguía siendo la misma Y el Senado Apretando los dientes y con rabia Prorrogó el mandato de Mario Para lo que era ya un tercer consulado consecutivo Sila continuaba en su ejército Vigilando e informando a los optimates Ahora en calidad de tribuno Y no de legatus Mario le había reducido sus atribuciones No se fiaba de él y Sila lo sabía Pero no solo eso Sila comenzaba a intuir un gran fracaso En toda aquella operación Por eso Cuando pasó aquel tercer año nuevamente Sin combates de eternidad El propio Sila decidió abandonar el ejército del norte Y retornar a Roma No quería formar parte de lo que Estaba seguro Iba a ser un fiasco militar descomunal Prefería marcar distancias con aquella campaña Y marcarlas a tiempo también con un Cayo Mario Con el que no es que no coincidiera políticamente Sino de quien dudaba ya como un líder militar Como dudaban ya muchos legionarios Llegó el año 102 Ante las crecientes dudas de los legionarios Un día Sertorio se atrevió a plantear a Mario La desconfianza cada vez mayor De muchos a la hora de conducir aquella campaña Escipión Emiliano se tomó más de un año Para rendir la ciudad de Numancia Una sola ciudad Y nadie le discutió su estrategia Nosotros nos saliamos ante los inmensos ejércitos De varios pueblos bárbaros Que amenazan la propia existencia de Roma Me parece razonable tomarme el tiempo Los años incluso Que sean oportunos para acabar con esta amenaza No dijo más Sertorio dio por buena aquella explicación Pero ¿Cómo se veían las cosas en el Senado de Roma? Senado de Roma 102 a.C. Sila se levantó ante la curia Dolabela estaba a su lado Y lo miraba con admiración Los metelos, padre e hijo Lo escuchaban atentos La cuestión de si renovar o no El mandato de Mario por un cuarto Consulado estaba sobre la mesa Paterson Scripti Amigos todos Senadores Delicada sigue siendo La situación del norte Y inaudito sería Renovar a alguien por cuarta vez Como cónsul de Roma Pero yo me pregunto ¿Ganaremos algo cambiando A estas alturas de líder? Mario es quien ha diseñado La defensa de nuestra frontera norte Todos estamos hartos De su inacción real Pero los bárbaros Resolverán esto por sí mismos Sin duda alguna Este próximo año Cimbrios y Teutones Avanzarán hacia Roma Y esto forzará A la acción de Mario Que Quiera o no No tendrá más remedio Que responder A los avances del enemigo Con un ataque Por su parte Sus maniobras de dilación Llegarán a su fin Este año Sugiero que no sea otro El que se vea obligado A asumir un mandato En una fortificación Que no conoce Con unas tropas Que no ha adiestrado él Y una región inhóspita Promuevo la moción De que Cayo Mario Sea renovado En el cargo de cónsul Un año más Se votó a favor ¿Realmente piensas Que es lo mejor? Le preguntó El viejo metelo Al final De la reunión Del senado Junto a él Estaba su hijo Y Al lado del interpelado Sila Su brazo derecho En Roma Dó la vela Sí Estoy seguro De que es lo mejor Para nosotros Para los optimates Precisó Sila ¿Qué quieres decir Exactamente muchacho? No me hables Con acertijos Se permitió exigir El veterano metelo padre Líder de los conservadores Sila los miró Y Muy serio Dio una respuesta Elaborada Los legionarios Desconfían De Mario Cuando los bárbaros Se muevan Cuando ataquen Las legiones No confiarán En su líder Y Mario Será masacrado Esto es malo Para Roma Pero ideal Para nosotros Los bárbaros Los bárbaros Nos van a hacer El trabajo sucio De eliminar a Mario Y a su ejército De desarrapados De la plebe Nos veremos Obligados A reclutar Nuevas tropas Pero podemos Traer parte De las que tenemos En África O en Hispania Y defendernos Será duro Pero será Sin Mario La facción La facción popular Quedará descabezada Y las leyes De Roma Las dictaremos Nosotros Sin oposición De un pueblo Que estará Aterrado Ante el avance De cimbrios Y de utones Hacia la ciudad Y serán leyes Que defiendan Nuestros intereses Que pasarán A ser los únicos En Lisa Todos aceptaron La evaluación De Sila Fue el único Y último Error de cálculo Que Sila haría En su vida Con respecto A Mario Campamento general De Cayo Mario Junto a la fosa Mariana Desembocadura Del Ródano 102 a.C. Mario Acababa de recibir La noticia De que Se le renovaba Un año más En el cargo Sabía que sería La última prórroga Si no había Un avance notorio Y no expulsaba A los cimbrios Y teutones De la región Del Ródano Pero seguía Sin tener prisa Llegaron Más mensajeros Sertorio Entró En el praetorium Del cónsul Los bárbaros Se mueven Clarissimus Vir Simbrios O teutones Preguntó Mario Sentado Tras su mesa Repleta de mapas Y de copas De vino vacías Sertorio Tragó saliva Antes de dar Detalles Los cimbrios Parecen quietos Aún Pero Mi cónsul Los hambrones Y los teutones Avanzan Hacia aquí Las patrullas Acaban de llegar Son miles De bárbaros Decenas De miles Cayo Mario Cayo Mario Asintió Sin dejar De examinar Los mapas Al fin Levantó La mirada Cuando sean Visibles Desde lo alto De las empalizadas Del campamento Avizadme Hasta entonces No me molestéis Y se limitó A servirse Él mismo Una nueva copa De vino De una jarra Que tenía A su derecha En otra mesa Más pequeña Sertorio Lo vio Escanseando El licor Despacio Fue ese El momento En el que Pensó Que quizá Lo que decían Los legionarios Fuera cierto El cónsul Ya no era El de África El que había Derrotado A las huestes De Yucurta El cónsul Era ahora Un hombre viejo De 55 años Débil Y cobarde No era Para nada Un nuevo Escipión